Luis Adrián Morejón, coordinador del evento, manifestó que el primer torneo máster internacional se lo jugará con grandes figuras del tenis sudamericano y mundial, como son Mariano Sabatella de Argentina, Luis Orna de Perú, Nicolás Masú de Chile y Nicolás Lapenti de Ecuador. Machala, una ciudad tan importante dentro de nuestro territorio, se merece que vengan estas estrellas del tenis, en este caso, a exhibir lo mejor de ellos y no solamente jugar partidos de tenis, sino venir a fomentar el deporte, fomentar la buena vida, a enseñarles a los chicos, jóvenes, infantos, lo que es el tenis, el deporte, la disciplina. Darwin Palacios, presidente de Orense Sporting Club, nos da detalles de las competencias a realizarse en las instalaciones de dicho lugar. Es un evento que hace muchos años no se lo podía realizar porque no había las instalaciones donde hacerlo, pero aprovechando las seis canchas de polvo de ladrillo de tenis que hay en Orense, el señor ex tenista Luis Adrián Morejón vio la oportunidad de poder hacer este evento tan importante, en combinación con la municipalidad de Machala y también con el apoyo económico del señor Guanerges Pereira y con el apoyo de nuestras instalaciones de Orense Sporting Club, se le va a dar un realce muy, muy bueno a la ciudad de Machala y vamos a estar ya dentro del mapa tenístico mundial. Se viene este primer máster, la fecha viernes 31 de agosto y sábado 1 de septiembre, comenzarán los partidos a las 19 horas, las entradas salen a la venta hoy mismo en el Club Orense, ya están entregadas las entradas para que toda la gente amante del deporte y del tenis pueden asistir al club a comprar sus entradas, vale recalcar que todos los niños que estén acompañados a sus padres que tengan menos de 12 años, de 12 años, tienen entrada gratuita. La Federación Ecuatoriana de Tenis se coordinó para la realización en la ciudad de Machala del Torneo Nacional de Tenis Grado A de 12 a 16 años. Se realicen simultáneamente con el Torneo Máster Internacional, de tal manera que se constituya en una feria de tenis que se realice en la capital bananera del mundo, donde además se realizará una clínica de tenis para más de 300 niños de las escuelas fiscales del Cantón.